Este es Match Point, ¿eh? Está a un solo punto del título, ¿puede ser, eh? ¡Va a ganar, va a ganar! ¡Sí! ¡Ganó! ¡Ya tenemos al nuevo campeón! ¡Van a desesperar! ¡Van a doblar! ¡Van a estar a tiempo en este momento! ¡Van a tomar la antena! ¡Deleva la bandera! ¡Cuál va! ¡Pega de derecha! ¡Pega de izquierda! ¡Esperea! ¡Hierro corto! ¡Llega el knockout! ¡Va colocando la pelota sobre el medio! ¡Dalevia! ¡Para con repecho a la domina! ¿Qué te pasa? ¡Otra vez te volviste loco! Nada, querida. Estoy leyendo el gráfico. El gráfico. Para vivir el deporte.